Una historia de la vida de Álvaro y Caramelo para la Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay En el pueblo de huevo de tierra, el valor de la Argentina Y en el pueblo de París, el pueblo de Guadalajara, el pueblo de Guadalajara Rubio como la mano de guía, no puedo dar mi fe y mi testimonio Ay, él me tiró, el vino de Guadalajara Y en el patrimonio la fiel, el pueblo de Guadalajara Y en el pueblo de Guadalajara, los ojos no salieron Rubio y el vino, yo lo pido, a mí nadie me lo pido Ay, él no me mostró, el centro de Guadalajara Reviso, el vino de Guadalajara Lo pido, a mí nadie me lo pido interessante Yo lo pido, al mismo le pido, a mí nadie me lo pido En el pueblo de Guadalajara, los ojos no son ex El gallo de Guadalajaraues Y en el pueblo de Guadalajara Y en el pueblo de Guadalajara, los ojos no son ex ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!